Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Chocho, atleta olímpico cuencano, y quiero invitarlos a votar por nuestra bella ciudad dentro de los World Travel Awards, en los cuales nos encontramos nominados dentro de tres categorías. Mejor destino de vacaciones cortas, mejor ciudad cultural y mejor oficina de turismo de Sudamérica 2018. Así que vamos todos a apoyar a nuestra ciudad. Mi ciudad, mi premio. ¡Gracias!